Design by Ray, servicio de alta costura, alteraciones y confecciones de todo tipo de ropa, costura profesional y a la medida, puede confiar plenamente que su ropa está en buenas manos. Nuestro trabajo es de alta calidad y precios bajos. Llámenos para precios y órdenes. 3154 Washington Street, Jamaica Plain. 857-247-8055. Design by Ray. Llámenos. El lugar de la alta costura en Boston tiene un nombre, Design by Ray.